Noticias PNX TV Familiares de los reos de Politáchira cumplieron una semana durmiendo a las afueras de este cuerpo policial. Luego de ocho días se mantienen secuestrados los efectivos y seres queridos. Afuera reina la incertidumbre, pues no tienen respuestas ni saben cómo están sus parientes. Uno queda aquí durmiendo sin que le vayan a pasar algo, porque si no lo trasladan, ¿qué va a pasar en esa cárcel? Soy nueva, tiene cuatro meses mi hijo aquí. De todos los comentarios que yo he escuchado aquí, Dios mío me vuelve a ver loca, porque dicen que pasan cosas feas. Y eso es lo que nosotros nos queremos, no queremos ni sangre, no queremos nada, simplemente solución. Indicaron que no les permiten el ingreso de alimentos crudos. Entonces estamos haciéndoles comida cocida para que ellos se los comen allá. Quitaron el papelón, no lo pueden subir el azúcar, jugo de toda clase menos cítrico porque están haciendo bebidas ahí, no sé. Pablo Carrillo, proveniente del estado Carabobo, mostró su desesperación al no tener respuestas de su hijo, quien se encuentra recluido desde hace más de seis meses. Yo como padre de familia que soy, como funcionario del estado que la trabajé 35 años al estado, le hago un llamado a las autoridades competentes que le competen todas estas acciones para que la cuestión se normalice, traten de normalizar y agoten los medios de persuasión que se deben hacer. Familiares exigen que se concrete el traslado de los reclusos a la cárcel de Tocorón y de esta manera se regularice la situación en Poli Táchira. Rechazan que las autoridades no hayan podido negociar en busca de una solución a este delicado conflicto. Mayerlin Villanueva, Pemex TV. Síguenos a Ropa TV Pemex. ¡Gracias!